¿Qué es la llegada de México? Bueno, pues sí se siente muy bien, también porque muchas de las influencias que yo tengo pues parten de México, un poco como algunos otros artistas que me han influenciado mucho son mexicanos, pues desde Natalia Lafourcade o la misma Julieta Venegas o hasta Plastilina Mosh también, para que digo que no, y pues llegar a un público y a un lugar con el cual pues de donde parten esos referentes pues está genial, ¿no? Entonces pues está muy bien. Definitivamente sí, o sea, digamos que en estos últimos dos años ha habido una producción musical y pues una forma de empezar un poco a romper con algunos esquemas y somos un grupo de músicos que queremos también llevar la música colombiana a otro lugar del que ya se conoce, ¿no? Colombia ha sido un país y es un país con una riqueza cultural impresionante y siempre, casi siempre la música colombiana se ha visto desde un punto más folclórico, un punto mucho más tropical, digámoslo así. Y si bien no es que lo que yo haga no tenga cosas tropicales porque si hay algunas, lo que nos gusta es precisamente romper con eso y empezar a jugar un poco más con las bases de la música independiente y alternativa y pues nada, romper esquemas, ¿no? Nada más rico que las rarezas. A mí eso me gusta mucho y pues nada, sí somos un grupo de músicos pues que intentamos eso, llegar e internacionalizar las propuestas interesantes que están sucediendo en Colombia. ¡Gracias!